¡Muchas gracias! Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado por la Noche. Y le dije que hoy íbamos a tener una entrevista muy especial. Siempre para mí es un gusto y un privilegio tener una amiga y sobre todo una gran profesional del área de la belleza. Yo digo que ella es la mami de la belleza. Ella es la mami de todas las reinas, de todas las mujeres bellas. La mamá de las Barbies. Así es, la mamá de las Barbies. Si yo digo eso, todo el mundo, aunque no tenga el televisor encendido, va a decir, ¡Danay Durán! Porque así la queremos y así la llamamos porque siempre nos pones bella. ¡Danay, bienvenida! Gracias por el honor y el privilegio de estar conmigo esta noche aquí en Sábado por la Noche. Gracias, hermosa. Tú estás bellísima. Pero que tú eres una chica esense. Así es, así es. Yo soy una chica esense. Ojalá que mucha gente, pues, quiera ser una chica esense porque tú cambia de vida totalmente. Cambia, cambia de todo porque no es solamente la belleza exterior, sino la interior. Llegar a esense es, señores, es botar el estrés. Así es que de verdad me siento muy complacida con ser parte de allá. Qué bueno. Pues mira, en esta ocasión vamos a consentir y educar un poquito a los pequeños de la casa. Muy bien. Te comentaba hace un momentito tras Bastage que realmente el apne en adolescente está llegando mucho a cabina. Lamentablemente, así como las cosas se van modernizando, las computadoras, el internet, entonces esa luz calvánica está provocando mucho apne en los adolescentes. Ya es tendencia de que estos muchachos tengan el celular el día entero, la tabla, la laptop. Entonces, toda esa luz, más todas las impurezas que ellos recogen, hacen un cúmulo y tapan los poros. Entonces, por eso ahora nosotros los especialistas de la piel, los encargados de sanar y cuidar la piel, estamos recibiendo muchos adolescentes en cabina. Ya está el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ustedes que son adolescentes están pasando por procesos hormonales en su cuerpo, que es normal. Pero vamos a cuidarnos un poquito. Vamos a lavarnos las manos, vamos a lavarnos el cutis, vamos a pedirle a mamá o a papá que nos compren productos como cremas lavantes, que no tengan alcohol para que se puedan lavar su carita, que su toalla de la cara no sea la misma que del cuerpo, que su funda de almohada ustedes la tienen que cambiar por lo menos cada dos días, porque acuérdate que el apné es una bacteria que se reproduce y que mis chiquitas y mis chiquitos, el apné es una oferta. Yo le llamo el dos por uno. Ustedes exprimen uno y le salen dos porque es una bacteria que se va caminando en todo lo que es el tejido para que ellos se entiendan. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, no se hagan punciones ustedes mismos. No se punchen la cara. Yo veo punchando a Mela. Ah, pues mira, esta es una de las mamás punchadoras. No se me dejen punchar, no. A mí me va a mamá punchadora, ¿verdad? Claro, esperen que esas pápulas se sequen. Yo prefiero que se laven bien su rostro, que siempre se higienicen bien, hasta que vayan a cabina y un especialista de la piel, pues le diga qué tipo de apné es, porque hay diferentes tipos de apné, pero en el apné de adolescentes siempre tiene que ver con la parte de la higiene en casa, ¿ok? Recuerden que es un cambio de hormonas, sudan más, transpiran más, comen más. La alimentación, yo siempre, hay niñas que yo le digo, tú tienes cara de chocolate, porque es un apné que realmente es por alimentación, ¿ok? Otras, que por más que uno le diga que comen frutas, que mira que sirve esta ensalada, no, que no quieren vegetales, pero dale un chocolate, mi amor. Ay, mi amor, se lo comen una vez. Y nosotros también le cogemos un pedacito, pero realmente en el caso de las chicas, tienen que cuidarse mucho, porque detrás del apné viene un tema que no es agradable, que son las cicatrices que deja la pápula de apné que usted se punchó, ¿ok? Entonces ahí ya tienen hundimiento, tienen los pequeños hoyuelos, que salen casi siempre en los fómulos, y ya es una piel entonces de una persona que está aprendiendo a crecer y lo que va a hacer es que se va a rezagar un poquito porque esa área ya no está tan bonita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lavarnos bien el rostro, usar protector solar para pieles apnéicas, es decir, traten de que mami y papi les ayude a ir donde un profesional, hacer una evaluación y comenzar desde jovencitas a cuidar la piel. ¿Desde qué edad deben comenzar? Mira, desde que aparece el primer brote, porque ya ahora no se sabe con exactitud. Antes tú decías, después de los 16, pero ahora hay niños con 13, 14 años con apné, y un apné muy severo, entonces ya no se determina una edad. Es más o menos relativo cuando me preguntan, ¿cuándo debo comenzarme a poner Botox? Digo, hermana, desde que usted nace usted se arruga, porque desde que uno nace se llora y ya está la arruga. Entonces, la estética es medicina preventiva, ¿ok? Si te comenzaste a cuidar temprano, pues vas a tener una trayectoria más duradera, un rostro más fresco, más luminoso, pero hay que cuidarse. Y todos, señores, tienen solución. Es un asunto de concientizar a nuestros chiquitos que están en la casa, tanto hembras como varones. Ustedes no se imaginan lo que sufren estos niños, cuando tienen ese brote de apné, cuando tienen esas pápulas. El bullying, exacto, el bullying existe. Hay otras chicas que lo que hacen es que se me tapan con maquillaje, pero con maquillaje se ven bellísimas, pero cuando se quita toda esa capa de maquillaje, Dios mío, qué desastre. Entonces, vamos a concientizarla, vamos a llevarla. Si los recursos económicos de la casa no andan muy bien, acérquense, escriban, hagan algo, para que ellos realmente se comiencen a educar. Mira, si los recursos de la casa no andan bien, entonces yo recomiendo, como quiera, que vayan a Essence. Ay, gracias. Como quiera que vayan a Essence, porque siempre recibimos las ofertas que hay, y yo digo, pero no es posible. ¿Y cómo es posible que tenga que danar y tenga esta oferta? Porque, y todas las cosas, pero es que yo sé que todas, tú eres tan, tan, qué sé yo, tan consentidora de nuestros hijos, que tú nos mandas todo eso para las amigas, como que dices, mira, para que te acuerdes que tú tienes que traer la tarea. Mira, yo tengo tres hijos, y realmente mis hijos son mis príncipes, pero yo veo los amiguitos, veo que hay muchas cositas por ahí atrás, y como madre, y como profesional, y además yo amo mi trabajo. Realmente yo creo que todos nosotros como profesionales tenemos que dar un granito, un aporte, porque mis chiquitas de hoy son las mises que me llegan mañana. Es decir, por ejemplo, Clarisa Molina fue una niña con acné. Clarice tenía un acné en la espalda, que nada más ella se lo puede contar. Y con Clarisa comenzamos hace años a trabajar. Y sin embargo, mira ya donde está. Oye, una de las mujeres más bellas del mundo. Y digna dominicana. Claro. Igual que con Michelle Molina, igual muchas que comenzaron con problemas con acné desde adolescentes, y ahora esas mujeres están bellísimas. Pero es eso, es cada uno de nosotros poner un granito de arena. Tú hablabas al inicio de la computadora, de todos los días que un es de teléfono caliente, aquí en el lado, sucio, que lo viven tirando, que eso, que el teléfono, que el baudífono, eso también puede causar mucho acné. Porque para que mis hijas lo vean, Miranda y Melan y todas las amiguitas, que de noche son las 12 de la noche y ellas están con un teléfono así. Y yo, oye, te va a plegar, se te va a arrugar la cara. Mira, de hecho aquí no se usa mucho por un asunto de conciencia, pero nosotras que tenemos que lidiar con otro tipo de personas. Siempre tienen un pañito para limpiar el celular. La pantalla del celular es una cuna de bacterias. Primero porque emite rayos de luz que son alfa, que realmente ayudan, van directo al poro, pero no lo ayudan. Porque es como una quemadura. Es como si tú te quemaras, 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 quemaras. Y siempre tienes un teléfono ahí. Acuérdate también que la pila, el calor, todo eso va ahí. Y el área más sensible del rostro es el contorno de ojos y esta parte de aquí. Entonces, ¿dónde va el celular? ¡Tac! ¡Ahí! ¿Ok? Yo te soy honesta. Yo prefiero que usen hasta audífonos. Porque realmente el contacto tanto con la luz y también las computadoras. Tú te ponen la computadora de frente, incluso a mí me llegan pacientes con quemaduras. Las chicas, por ejemplo, que trabajan en empresas, siempre tienen manchas, melasmas, y es por el computador. Entonces, todo eso tiene su efecto secundario. Además, que estas niñas no se lavan la cara correctamente, no se exfolian. Entonces, todo ese poro se va tapando, tapando, tapando. Cuando tú vienes a ver, tenemos un cúmulo ahí. Así es. Un poro obstruido. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde nos podemos dirigir? Es SENS by Danay Durán. Está en el edificio comercial del monumento. Estamos en el módulo B1. Y nuestro teléfono es 809-724-8046 y 809-836-1622. Puedes seguir también en las redes sociales, porque ahí en las redes sociales siempre están subiendo todo, claro, y uno está como atento a todo. Déjame ver lo que hay. Igualmente, pues, toda la gente que quiera acercarse, de verdad, yo me siento muy complacida contigo. Tengo muchísimas amigas. Bueno, hoy me dijo Natalia Méndez. Yo le mandé algo, yo le mandé algo, le mandé algo tuyo. Y dice, y ahí que dime, Barbie. Digo, ya, pues tú eres de la Barbie también. Yo soy Barbie de carnes y huevos. Así es. Porque, señores, yo siempre digo que uno tiene, a uno lo tratan como lo ven. Y a veces dicen, no, Danay, tú exageras. No, 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 no. Cuando tú te sientes bien, cuando tú sientes que estás bonita, que estás empoderada, que no hay chicho, que no hay arruga, tú quieres comerte el mundo. Así es. Entonces, de una manera u otra, tú transmites eso. Así es. Porque, señores, cuando uno se siente feo. Ay, mi amor, es que no, nada, nada. Oye, no quiero ni verte al espejo. Hace así, le tira hasta una toalla. Ni que nada, ni que nada. Pero cuando uno se siente bonito, que uno sabe que está rejuvenecido, que la ropita nos queda bien, mi amor, lo invitan a donde sea. Danay, ¿cuáles son los servicios adicionales que tiene Sense para la gente que está conociendo hoy la marca? Bueno, realmente nuestra marca se perfecciona en el cuidado de la piel, rostro y cuerpo. Todo lo que tiene que ver con tratamientos para renovación de tejido, llámese rellenos. No trabajamos con implantes, lo referimos a cirujanos estéticos, pero la parte de nosotros es pérdida de peso. Todo lo que tiene que ver con embellecer su rostro y el alma. Así es, claro. Bueno, Danay, pues muchas gracias. Señora, hay una oferta buenísima para los adolescentes. Para los adolescentes tenemos una oferta que, aunque ustedes no lo crean, por 700 pesos le hacemos una limpieza facial con extracción e hidratación incluida. Y le damos una pequeña charla donde concientizamos a los chicos para el cuidado de la piel. Bueno, señores. Así que no pueden quejarse. Ya ustedes saben, busquen Essence o Danay Durán en las redes sociales y ahí pueden enviar un mensajito y siempre ya está atenta a todos esos mensajes. Muñeca hermosa Barbie. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos. Y como siempre,